Hola, hola, el día está perfecto para la piscina y me invité a mis amiguitas y hemos decidido hacer un paring pronto así que trae tu traje de baño y tu toalla y todos con el hashtag el juego Podemos pasarnos la vida buscando un culpable Contar las llamadas perdidas pa' sentirnos grandes Fingiendo que nada nos duele, se nos hace tarde Fue mucho el tiempo perdido y un loco de amarte Ya no me voy a hacer el fuerte, bebé Tú solo llamas que yo corro a verte Faltaron equilitas por morderte Párame el juego y deja de esconderte Ya no me voy a hacer el fuerte, bebé Tú solo llamas que yo corro a verte Te lo juré, yo no vuelvo a perderte Párame el juego y vente pa' comerte Si aún me quieres, háblame claro Que esto de caminar sin ti se siente raro Lo mío es tuyo, lo tuyo es mío Y como idiota estamos aquí pasando frío Al menos ven y da la cara Porque olvidarte mami no me da la cara Tu amiga te echo, yo sé que lloras Yo te consuelvo, tú solo dime a qué hora Ya no me voy a hacer el fuerte, bebé Tú solo llamas que yo corro a verte Faltaron equilitas por morderte Párame el juego y deja de esconderte Ya no me voy a hacer el fuerte, bebé Tú solo llamas que yo corro a verte Te lo juré, yo no vuelvo a perderte Párame el juego y vente pa' comerte Tú siempre ganas en el juego, bebé Y al final todo es a tu manera Yo solo quiero que acabe la espera Para prestarte como quieras Al menos ven y da la cara Porque olvidarte mami no me da la gana Tu amiga te echo, yo sé que lloras Yo te consuelvo, tú solo dime a qué hora Ya no me voy a hacer el fuerte, bebé Tú solo llamas que yo corro a verte Faltaron equilitas por morderte Párame el juego y vente pa' comerte Ya no me voy a hacer el fuerte, bebé Tú solo llamas que yo corro a verte Te lo juré, yo no vuelvo a perderte Párame el juego y vente pa' comerte Ganamos cuando estamos juntos Párame el juego y vente pa' comerte Ya estamos grandes pa' este asunto Párame el juego y vente pa' comerte Párame el juego Polsillo maya el juego y vente pa' comerte Párame el juego y vente pa' comerte Párame el juego y vente pa' comerte Hay del juego y vente pa' comerte Lackpuck Tengo Actra Gracias.